Más noticias, la situación del general en servicio activo que demandó la inconstitucionalidad de la ley de reformas del ISFA se decidirá en un consejo de disciplina. El ministro de defensa lo confirmó tras una reunión con empleados civiles de esa cartera de estado. Fue luego de una reunión del ministro de defensa con los empleados civiles del complejo ministerial y las comandancias de las tres fuerzas armadas. Ricardo Patiño detalló lo que no les cuadra de la denuncia de inconstitucionalidad presentada por el general Luis Lara Jaramillo en contra de la reforma del ISFA. Los mismos consejos de disciplina se preocuparán de resolver ese tema, pero por supuesto que es un sinsentido que un general de la república en servicio activo presente una demanda contra el presidente de la república. Explicó además que los recientes cambios en la jefatura del comando conjunto y en la comandancia general de Marina tendrían una motivación similar. Hay alguna gente que también en el interior de las fuerzas armadas, especialmente afuera entre los pasivos, se dedican a hacer política. Y lo que el presidente planteó es que el cambio era necesario para establecer niveles de suficiente liderazgo en las fuerzas armadas para poner en orden las cosas. En las fuerzas armadas no puede tolerarse la indisciplina. Patiño recibió el reconocimiento y gratitud por sus gestiones para que 373 trabajadores civiles se puedan acoger a la jubilación estipulada en el Código del Trabajo y en el mandato 2 de la constituyente. Y que en muchísimos casos adolecen de enfermedades catastróficas graves como es el Alzheimer, actosis aguda, cáncer y otras enfermedades degenerativas. El ministro de Defensa además desmintió que esté por dejar esa cartera de Estado, aunque no precisó si el presidente Rafael Correa le ratificó en el cargo. Daniel Montalvo, Gama Noticias.